El proyecto PERI6 4.0 lo que pretende es sacar la energía de los entornos industriales, en la industria 4.0, en los que existe una gran cantidad de calor, de vibraciones, lo que en general es un ambiente hostil, pero que en este caso permite extraer energía que es viable para su aprovechamiento en los dispositivos electrónicos. El objetivo de PERI6 es construir un sistema de redes de sensores que recoja la información del entorno industrial. En este proyecto hemos colaborado tanto en la Asociación de la Industria de Navarra, con 4 personas, con sus investigadores adicionales, como en la Universidad Pública de Navarra. En este caso es un equipo bastante multidisciplinar, con 3 grupos de investigación por parte de la OVNA, diferentes, y un cuarto por parte de AI. Lo que hemos pretendido es extraer la energía de tal manera que se evite tener que sustituir las baterías en estos dispositivos. Al ser entornos industriales no es sencillo para la producción ni interactuar con el entorno de una forma amigable, por eso hay que reducir al mínimo ese recambio de baterías o esa carga de baterías. De ahí que extraer esa energía sea una de las prioridades o fundamentales del proyecto. Para ello se ha contado una serie de nodos desarrollados por AIN y lo que hemos hecho es optimizar el consumo de hechos dispositivos y proporcionar un mecanismo de energy harvesting que a través de la vibración y a través del calor generado por los motores se obtenga energía. Como resultados, hemos trabajado con distintos elementos, este por ejemplo es una célula Peltier que nos permite extraer a partir del calor obtenido de estas fuentes energía como para proveer la que necesitan los nodos de las redes de sensores. Hemos comprobado que los sistemas de vibración no nos proporcionan toda la energía que desearíamos porque trabajan en frecuencias muy concretas y en estos entornos al haber distintos motores, distintos componentes, no todas las frecuencias se mantienen durante el mismo tiempo. No obstante, en la parte más de la parte de calor, hemos comprobado que a través del DAS Peltier lo que conseguimos es proveer al menos un 25% de la energía que necesitan estos nodos para operar. De tal manera que se nos abre un abanico o bien combinando varias de estas células para conseguir más energía o combinándolos con baterías para reducir desde luego el tiempo de visitas entre cambio de baterías maximizando el ciclo de vida del dispositivo. Y a partir de ahí lo que estamos ahora mismo es trabajando en la reducción de la consumo de energía en la parte de comunicación. De esta manera los resultados muestran que se puede aprovechar la energía residente de este tipo de entornos industriales para proveer la energía de los nodos de sensores.